Lo que también pasó en nuestro país a nivel mundial, en fin, lo que es la celebración del Día de los Santos, que fue el primero, y la celebración de los muertos, de los difuntos, que fue el 2. Y cómo esto no congrega a las familias, los diferentes rituales, las costumbres. Por ejemplo, en muchas partes de la sierra es muy bonito cómo desde el primero van preparando la comida, la dejan servida, porque se crea, hay una creencia de que las almas vienen y cenan y luego al día siguiente se come ya en familia también. Pero algo que se vive muchísimo es también en los cementerios. Así que Karina Chávez se fue al cementerio de Villa María del Triunfo, que dicen además que es uno de los más grandes del mundo y cómo esto se vivió ahí este sábado. Vamos a verlo. ¡Vaya caballero! Somos borrachos los dos. Un saludo, gordito. ¡Oh, de esperanza todavía, compadre! ¡La familia Chiquimango, presente! Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús Las delicias celestiales a gozar Para el reporte semanal, música para los muertos y para los santos Música, baile, comida Bebida y oraciones Así recordaron a sus familiares que partieron Un cuarto para las 10 de la mañana y miren la cantidad de gente que ha venido al cementerio Nueva Esperanza Meto en Perú para todo el mundo Música, baile, comida Un año ya cumplió mi hermanita Carmen Vázquez Alvarado Marisa del Carmen Vázquez Alvarado La tristeza por ya no tenerlos se mezcla con la alegría de los buenos recuerdos Y por ello el agasajo en el cementerio Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo No faltó como todos los dos primeros días de noviembre de cada año Creando la familia cubrió por el contratito Gracias, gracias de corazón Eso Vamos ahí Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú El cementerio Nueva Esperanza El más grande de Sudamérica Y el segundo más grande del mundo Espera recibir dos millones de visitantes Estamos hablando de 60 hectáreas Miren, va hasta arriba, en lo alto del cerro Recordar y honrar a nuestros familiares fallecidos Es una tradición en el Día de los Santos, 1 de noviembre Y el 2 de los fieles difuntos ¡Ceferino Ramos, condor y presente! Yo te amo, te tengo mi corazón Acá te doy una alegría para ti Soy tu esposa, te amo Pero miren, qué bonito Cómo vienen a festejarle, ¿no? Sí, tiene que ser así Porque él ya ha vivido sus hermosos años muy malos Y eso es lo de mi madre En estos dos días Los cementerios se transforman en un lugar Donde las familias se reúnen para llevar ofrendas Manteniendo así la conexión Con quienes ya no están físicamente La muerte tiene connotaciones Culturales muy fuertes En nuestro país, desde épocas prehispánicas La muerte era una continuación de instalarse En otros espacios de la naturaleza misma Que eran las zapachetas, las achachilas Donde iban a vivir los ancestros Las almas de nuestros seres queridos Por eso es que ahora este 1 de noviembre Por ejemplo, estamos viniendo a reencontrarnos Con nuestros seres queridos Para compartir la comida, la bebida Y todo lo que en vida al difunto le gustó Vemos a la familia de Crisólogo Quispe Chamorro Oriundo de Chumbivilcas, Cusco A ritmo de Guailía Y compartiendo la tanta guagua El nieto Gael demuestra que la tradición Se conserva de generación en generación Nosotros estamos visitando a mi papá Exactamente la costumbre de nuestra tierra Es llegar cada hijo Llegar cada familia Con ofrendas para el difunto Esto es la guagua La tanta guagua Que nosotros le decimos tradicionalmente Que se pone el difunto Porque al pasar las horas Esto se entrega a cada nieto Se entrega al menorcito de la familia Entre el polvo y el calor Subir y bajar los cerros Que conforman el cementerio Nueva Esperanza A veces se torna complicado Los más alejados pudieron subir un tramo En buses y cúster Contratados por el municipio Todo sea para visitar Al ser que partió a mejor vida En este largo camino Hay historias conmovedoras Caminando con la cruz en mano Va la señora María Al encuentro de la tumba de Rafael Su bebé que hace 35 años Dio a luz Y que murió ese mismo día No pudo ni siquiera Tenerlo en brazos Aunque no tuve el gozo De tenerte en mi brazo Pero te sentí en tu latido Y fijo Duérmete mi niño Que despierto estás Ande mi angelito Que siempre me guardas Estás bonito mi amor Estás lindo Me haces mucho falta mi amor ¿Cómo está Ben? A mi hermano Ángel Antonio ¿Cuándo falleció Ángel? Uy ya tiene ¿Cuántos años mamá? 36 años Y miren lo vienen a visitar Sí 36 años hasta de fallecimiento La música favorita del dipunto No puede faltar Guainos Mariachis Danzantes de tijera Con instrumentos Parlantes Y el sudor inevitable Por el intenso calor Van decenas de artistas Recorriendo el cementerio A la espera de recibir La voluntad del público Como Papico Huanca Que a sus 70 años Va mostrando su arte Por eso yo me llamo Papico Huanca ¿Papico? Huanca Huanca Sí De tumba en tumba ¿Cuánto es lo que le da a la familia? Voluntad me dan Voluntad Un sol, dos soles, tres soles Voluntad ¿Y qué toca? Guainito de Huancayo Unos aprovecharon lo alto del cerro Para hacer un pago a la tierra Otros usaron el cementerio Como escenario Para grabar un videoque Y hay quienes llegaron A la capilla del Campo Santo Para encender una vela Y orar por su ser querido Estoy prendiendo las velitas Por el alma de mi papá Que hace poco ha fallecido Pintan las piedras Retiran el polvo de la cruz Llevan comida Es un día de reencuentro ¿Y qué acostumbran traer para compartir? Ustedes traen su chicharrón Su agua Su chelita que le gusta con gaseosa Me imagino que ya chicharrón ya no hay No, ya Es la comida Ya la dijeron cuesta ya El señor Guillermo recibió la visita De toda su familia Y su amada esposa Que se tardó un día En pintar el nicho de él Y el de su hija Acá arriba le han puesto su techito Es como su terracita Luis pinta las cruces de su padre y madre Que en vida se separaron Pero en la muerte Terminaron juntos Se llamaba la mamá Se llamaba Basilia Basilia ¿Y tu papá? Papá Víctor En verdad es una historia Porque mi mamá se separó de mi papá Yo tenía cinco años Yo, mi papá, bueno, tuvo otro compromiso Pero cuando ya murió mi papá Podemos enterarlo junto acá En vida se separaron Pero en muertos En muerte se juntaron ¡Familia Velázquez! Abajo está el señor Fernando Y su esposa María Concepción Miren, ven Toda la familia ha venido ¡Qué bueno! Ya ven, miren Han traído su radio Las flores Y así usualmente siempre Suelen cada año No solamente Esta fecha Solamente es su cumpleaños O en Navidad No hay duda Que la muerte De nuestros seres amados Es una separación física Su recuerdo En nuestra memoria La unión Que tendremos con ellos Para toda la vida Bueno, tantos casos Porque definitivamente La muerte en general Es difícil de entender Para nosotros En diferentes culturas Se maneja distinto Pero en todo caso Lo que hemos visto Es que Como decía la película Coco La persona puede irse Pero el recuerdo Siempre estará Y la persona termina de morir Cuando uno deja de recordarla Entonces de alguna manera El poder trabajar El recuerdo El casi celebrar la vida Ahí en el cementerio también Y los que quedan ¿No? Y recordarlo con cariño Con amor Es creo una de las partes Más bonitas De poder transitar El duelo De buena manera De la manera